Si hemos salido un poquito para que vean el panorama donde vive la señora Roséana, esta parte se llama Casuarinas Alta, estamos en San Antonio de Guarochirí, la imagen que teníamos al inicio pertenece a San Juan del Urigancho, estas son las últimas casas prácticamente de este cerro, y esta es la casa donde vive Roséana, su esposo y su hijo de 10 años. Roséana, como nos contaba, quedó embarazada a los 16 años, apenas llegó de Apurímac, tuvo a su hijo y ella tuvo que dejar el colegio como muchas madres jóvenes lo hacen, pero se ha decidido nuevamente a estudiar. Ahora, el pequeñito, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Estás esperando entrar a la clase, Sarita? Sí, estoy esperando. ¿Todavía no se conecta tu profesora? Sí, no, todavía no se conecta, se fue a la línea del internet. Ah, todavía no hay la... Llega línea. ¿Hay una línea de internet? No, de wifi. ¿De wifi? Ajá, lo que... ¿Tú me podrías mostrar la pantalla de tu teléfono un momentito? No puedes abrir mucho, ¿no? Bueno, es un poco difícil para ellos, como la pantalla está rajada, tienen que hurgar demasiado en la pantalla para poder abrirla, y ahorita van a entrar a las clases. ¿Y cómo... Él me decía que hay una línea del wifi, Federico? Sí, Federico. Eso quería preguntarte, ¿de dónde sale el internet? Está bien el wifi, pero ¿cuál es la fuente del internet? Señora Rosiana, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es la fuente del internet? ¿De dónde está sacando internet usted? Mira, lo que pasa es que mi vecina, de buena gente, me ha facilitar el wifi, esa cosa que es para mensajes nomás, ¿no? Solo para mensajes. Yo estaba recargando en sí, diariamente, porque para tener datos, para entrar a WhatsApp, pero la vecina de mi costado, de buena gente, me dijo, yo te voy a ayudar, te voy a pasar wifi, y así lo pasa él. ¿Cuánto gastabas en datos tú antes de que te pasen el wifi? O sea, mira, recargaba cinco soles. ¿Diario? No, cada dos días, tres días. Cada tres días, porque te alcanzaba para las clases de tu hijito, y en la tarde haces clases tú. Ajá, porque daban cinco, no, cinco días de WhatsApp, creo, gratuito, cuando recargaba cinco soles, ¿no? Entonces, ya me gastaba bastante, ¿no? Entonces, la vecina me dice, yo te voy a pasar para que estudie tu hijito, te voy a facilitar. Es maravilla. Es bueno, la vecina, y gracias a él, él tiene wifi, esa cosa, pero a veces no llega también el señal. Ahorita, como ves, mira, no llega. ¿No ha llegado la señal? No, no llega. Oye, discúlpame, no he traído mis letras, pero no veo nada acá. ¿Cómo haces? A ver, acércate. Acá está mi letra, dice que no hay. Ah, no hay todavía. Se ha reconectado. Se ha reconectado. Se ha reconectado. Se ha reconectado todos los días, porque también tiene un sobrinito que estudia. Ah, ya, ya. Pero a veces no llega, pero así como niña. Hay que esperar. Ajá. Y también tampoco no... Hay que esperar un poquitito. También no se conecta su profesora. Él así siempre espera, listo, no me ha llegado. Mira, tengo a Federico, Verónica, en el estudio. Yo les voy a trasladar las preguntas, compañeros, a la señora Rosseana. Yo pensé que se llamaba Roxana, pero dijo, no, mi papá me ha puesto Rosseana. Claro, y Rosseana, perfecto. Rosseana, ¿tú de dónde eres, Rosseana? Yo soy de Apurima, Curahuasi. De Curahuasi, la tierra del anís, ¿no es cierto? Sí, de tierra del anís y también muchos productos siempre hay, penoquino, a todo, ¿no? Sí me siento orgullosa de ser curahuasina porque se come rico y hay variedad de productos ahí. Claro que sí. Mis compañeros están en estudio y van a querer conversar contigo. Yo te voy a transmitir sus preguntas. Buenos días, señor Federico. Buenos días, Rosseana, qué gusto saludarte. Verónica. Verónica, de la que no la veo tanto porque mi tele está pues así como lo comentaba. Mi tele rayado del Canal 4, ¿no? Para mí mejor, ¿eh? Para mí mejor que no me veáis la cara. Pero siempre yo le veo noticias, ¿no? Cuando puede, entonces, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Estamos muy contentos de poder conversar contigo, Rosseana. Sí, más que conversar con ella, lo primero que creo que cabe a Gunter es felicitarla por el tremendo esfuerzo que está haciendo. Yo pienso solamente en lo complicado que me resulta a mí, ¿no es cierto? Tener que ver el tema del trabajo, el tema de las clases de mi hijo, el tema de la casa y encima tendría que estudiar. O sea, estudiar con mi hijo y además estudiar yo y además hacer la olla común es una heroína de verdad. Entonces queremos felicitarla mucho por este tremendo esfuerzo que está haciendo y además con una alegría, ¿no?